Bienvenidos al Máster en Diseño Tecnopedagógico. Hola, mi nombre es Ana Cristina García y junto a mi compañera somos responsables de esta titulación a la que te invitamos a unirte. Hola, yo soy Esther García y estamos muy emocionadas de presentarte nuestro Máster en Diseño Tecnopedagógico o Máster en el IRMU. En un mundo donde la formación y el trabajo en equipo de los docentes son fundamentales, nuestro Máster se destaca por prepararte para liderar la innovación educativa y colaborar en entornos de aprendizaje colaborativo. Nuestra metodología práctica flexible y personalizada te permitirá no sólo adquirir conocimientos sino también desarrollar habilidades de trabajo en equipo y de liderazgo que son esenciales en la educación del siglo 21. Con nuestro Máster no sólo tendrás la oportunidad de explorar la emocionante carrera como diseñador instruccional sino también podrás desarrollar recursos de aprendizaje virtual o incluso pensar en la oportunidad de poder ser un auditor de un curso online. Sea cual sea tu pasión o tu interés, nuestro Máster te proporcionará las habilidades y los conocimientos necesarios para destacar en el emocionante campo de la formación online. Contamos con un equipo de profesionales que venimos trabajando juntos por más de cinco años y estamos comprometidos a brindarte una experiencia de formación enriquecedora. Únete a nosotros, haz realidad tus sueños profesionales en el mundo digital. ¡Inscríbete en nuestro Máster hoy mismo! ¡Te esperamos!